hola qué tal mi gente de youtube este es tu canal dan mis soluciones en este vídeo te vamos a mostrar esta bomba de un hp y medio que trabaja a 220 voltios la situación que presenta es una bomba que está conectada su tanque presurizado lo introducimos en la bornera de conexión y ahí está conectado nuestro capacitor en nuestra bomba centrífuga vamos ahora a encenderla para ver qué tal está nuestra bomba y cómo va a arrancar apáguela prenda la hora ok mi gente de youtube después de probar la bomba con nuestro capacitor descubrimos algo en nuestra bomba de agua la bomba de agua no está haciendo el corte por presión observen aquí yo tengo la llave de paso que da salida hacia el edificio cuando los tinacos se llenan o los reservorios que hay aquí en este edificio o todas esas llaves están cerradas esta bomba tiene que apagar por presión cerramos esta llave que está aquí para que no pase agua evidentemente nuestra bomba de agua debió de hacer el corte de presión observen lo que yo voy a hacer aquí voy a graduar la presión y voy a quitar un poquito de presión al sistema esto es para que la bomba pueda apagar en muchas ocasiones estas bombas no pueden levantar toda esa presión por qué razón puede pasar que ya la bomba ya tenga sus años y haya perdido un poco de potencia observen donde se encuentra nuestro reloj o manómetro de misericordia vamos a mostrarte lo que vamos a hacer aquí para que esta bomba pueda hacer el corte de presión observen mi gente de youtube lo que yo voy a hacer el resorte o muelle más grande voy a tomar esa tuerca que tiene aquí y lo voy a retirar un poco lo voy a girar en el sentido antihorario de la aguja de un reloj esto es para que flore y nos quede con menos presión y la bomba pueda apagar otra 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 más y seguimos mirando observen bien ahí apagó la bomba ahí le retiré un poco de presión al sistema ahí la bomba ya va a apagar y va a encender cuando esos tinacos o reservorio se llenen observemos aquí voy a abrir la llave de paso para que de agua hacia el edificio observen aquí nuestro reloj como va bajando cuando llegue aquí a un punto va a volver a encender la bomba y vamos a hacer otra prueba para ver si ya esta bomba va a apagar como tiene que apagar y para que no dañe el capacitor porque la bomba se estaba quedando trabajando continua y nunca hacía el corte de presión es decir no tenía descanso y por eso daño el capacitor observen como incendió nuestra bomba se va a quedar encendida ahí hasta que llenen los tiracos o reservorios y esas flotas o bollas dejen de tirar agua o todas las llaves estén cerradas y ahí hará el corte de presión y la bomba se apagará lo que vamos a hacer es para mostrarte esta prueba que si quedó bien la graduación que hicimos es cerrar otra vez la llave de paso y van a ver ahora como la bomba si va a hacer el corte de presión vamos a observar aquí excelente observen como se apagó la bomba si volvemos y abrimos la llave nuevamente de paso se descarga el sistema y vuelve y encierne observen como encendió nuestra bomba esta manguera que tenemos aquí que va al control de aire la vamos a sustituir y la vamos a colocar nueva para que esta bomba trabaje mucho mejor todavía pero recuerden que estamos haciendo una prueba para que la bomba apagara por presión si te gustó este vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dandy soluciones pero la bomba es que puedes hacer la bomba la bomba no es chico es Gracias.